Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy Sergio de Euforio, esto es MiCulturismo. Bueno, al final os he fallado, le dije que iba a hacer dos vídeos a la semana, pero me ha resultado completamente imposible, así que nos va a tocar un vídeo, ¿vale? Seguimos en la cocina, está todo muy cutre, lo sé, pero bueno, lo importante de mi canal, sabéis que lo que me gusta es transmitir el contenido, y sabéis que el envoltorio, por así decirlo, no siempre es el mejor. El tema que vamos a tratar en el siguiente vídeo, bueno, un tema un poquito, como digo, un poco de mandanguita, vamos a tratar un poco de mandanguita, de lo que, o un poquito de salseo, que ya ha mucho tiempo que no hablaba de esto en el canal, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito de química, ¿vale? Vamos a hablar de lo que yo pienso que es la hipocresía que rodea la química, ¿vale? Que no es poca, que hay mucha hipocresía, y en este caso, bueno, pues como siempre hablamos de bandos, de los chuzados y los natis, yo pertenejo a los chuzados, pero en algún momento en mi vida fue nati, como todos, ¿vale? Voy a ver, a explicaros un poco como veo yo que ambos bandos, por así decirlo, hablan de la química, o como de la química, o como entienden el tema de la química, ¿vale? Por partes, por partes, yo voy a dejar claro, ¿vale? Aunque sé que es un formalismo, que ni recomiendo el uso de la química, que tampoco creo que haya una forma responsable o no nociva de tomar química, ¿vale? Y que, bueno, que el que quiera tomar química, que como siempre digo, que es una decisión absolutamente personal, y el que no la tome, pues fenómeno también, ¿vale? Esto va de entrenamiento, de ponernos fuertes, de estar bien, y aquí hay muchas formas, y la química no es la base de todo. Dicho esto, vamos a ponernos en faena, ¿vale? Como yo veo, la hipocresía de la química, como os decía, veo que es absolutamente, ¿vale? Creo que la hipocresía está absolutamente en los dos bandos, ¿y por qué? Vale, por una parte tenemos a los natis, ¿vale? El bando nati, que sí que debo decir que son bastante más radicales a la hora de dirigirse hacia los otros, los veo bastante alterados, ¿vale? Y que piensan que, bueno, que la química realmente tapa todo, todo el esfuerzo, toda la genética, que realmente con química cualquier cosa es posible, ¿vale? Y no, no es así. Con la química no todo es posible. La química, principalmente, ya os he dicho en algún vídeo, que lo que vais a notar más, los que una vez habéis uso, es tema de recuperación, por supuesto, y acortamiento de plazos. Más allá de eso, si tenéis un físico malo sin química, con química vais a tener un físico malo, pero chuzado, por así decirlo. Vale, como os digo, por un lado tenemos a los natis, que dicen que la química es absolutamente todo. Y por otro lado tenemos a los chuzados, mi bando, que tiende a decir que, bueno, que al fin y al cabo la química no marca la diferencia, que los otros es que son unos frustrados, que, bueno, que al fin y al cabo, pues como digo, que la química no es más que un detalle. Y no, no es solo un detalle. La química es muy importante y sí marca una enorme diferencia. Enorme. ¿Vale? Todas las personas que han entrenado sin química, que somos todos, todos nos hemos entrenado sin química, en el momento que das el paso a la química, efectivamente, se da un cambio grande. Se da un cambio grande, tanto en cargas, como digo, en recuperación de fuerza, en tamaño muscular, en hipertrofia, o sea, hay una diferencia enorme. ¿Crucial? No. Es lo que os decía antes, si tienes un físico malo, vas a seguir teniendo un físico malo. Bueno, pero, evidentemente, a nivel, sobre todo, en parámetros de diámetro musculares y grados de hipertrofia, e incluso pérdida de grasa con algunas sustancias y definición, no se puede nunca equiparar a un atleta natural con un atleta no natural, por así decirlo. ¿Cosas que no me gustan? Bueno, pues no me gusta tampoco el desprecio con el que a veces las personas que hacen química se dirigen hacia las personas que no usan química. No me parece, como digo, ¿vale? Hay quien dice que, bueno, pues lo típico de los flacos, los no flacos y tal, y bueno, creo que son el patrimonio de los que toman. Yo conozco personas que no hacen uso de química, de hecho, mi compañero de entrenamiento jamás lo usó de la química, está fortísimo, hace los mismos entrenos que yo, no sé si eso habla muy bien de mí o habla bien de él, pero lo cierto es que, como os digo, gestionamos el entrenamiento y teniendo en cuenta que para mí una persona que lleva unas cotas de entrenamiento muy altas de forma natural, para mí tiene un esfuerzo y un valor, por así decirlo, muchísimo más grande, ¿vale? La química siempre te va, una de las claves por lo que la química es tan importante es porque siempre te va a permitir ir un paso más allá, ¿vale? Ahora bien, veo que a veces, y esto es muy habitual, las personas que usan química, o sea, por así decirlo, los chuzados, siempre, una de las formas por las que atacan a las personas naturales es es que nos quita el mérito, es que os penséis que la química no es todo, es que es el esfuerzo, la constancia, la disciplina, el trabajo, pero, pero claro, que no vean a alguien mucho más fuerte que ellos, porque cuando ven a otro chuzado mucho más fuerte que ellos, ahí sí, ahí sí la química es todo, es que claro, fulanito, si yo tuviera su dinero, si yo tomara lo que él toma, si yo tuviera su preparador, es que yo el trabajo, es que la novia, es que no, ¿entendéis lo que os quiero decir? O sea, por un lado tenemos a los chuzados que dicen a los natis que la química no es tan importante, pero cuando ellos ven a un chuzado mucho más grande, mucho más fuerte, mucho mejor, ahí sí, ese tío está mucho más fuerte por la química, porque usa más, porque es mejor, ahí no, ahí el trabajo, el trabajo de ese que está mucho más fuerte ha desaparecido, por eso os digo que veo la misma hipocresía, es algo que nunca me ha gustado a las personas que toman, y es que ellos, dentro del colectivo, aplican lo mismo que de lo que se quejan, que aplican hacia nosotros las personas naturales, y de hecho, incluso diría que de una forma más ponzoñosa, ¿vale? Respecto, por ejemplo, otra cosa que no me gusta de los natis es que cuando hablan de las competiciones, ¿vale? Cuando hablan de las competiciones, yo sí estoy a favor que cuando un campeonato de culturismo natural o cualquier deporte, por así decirlo, reconocido, cualquier deporte olímpico, o por ejemplo MMA y tal, yo estoy muy a favor de los controles de doping, ¿vale? Y como digo, en el culturismo natural estoy muy a favor de los controles de doping, pero en el culturismo, por así decirlo, el culturismo normal, el culturismo en el que, pese a que pasamos controles de doping, ¿vale? Sí que hay que dejar clara una cosa, es que si tú coges un campeonato de culturismo, por así decirlo, o bikinis, o chicas, o body fitness, lo que sea, y tú coges a los cinco primeros, y a esos cinco primeros les quitas la química, es muy probable que el resultado siguiera siendo el mismo. O sea, que podría variar un poco o no, pero sería un resultado muy similar. Me explico con esto que os quiero decir, que la química no va a hacer un físico malo, lo va a convertir en bueno, ¿vale? Lo va a potenciar. De un físico malo va a poder sacar algo mejor, y de un físico bueno probablemente, si se alinean varias cosas, sí que salga la excelencia. Pero, por ejemplo, en un campeonato, o sea, tú coges por ejemplo el campeonato de España y coges los cinco primeros y le dices, vamos a ver, este año que viene vais a tener que competir los mismos cinco sin química, con el mismo entorno laboral, entrenando igual, comiendo igual, probablemente el resultado sea el mismo. ¿Qué pasa? Que si tú a un atleta no natural le sueltas en un evento natural, ahí sí yo entiendo la queja. Pero no entiendo mucho la queja de los atletas, por así decirlo, naturales, cuando se quejan, no, es que los campeonatos, pues si es que no hay atletas dopados o de muy alto nivel, los vas a ver en un campeonato de culturismo natural. Yo no he visto culturistas naturales, salvo alguna excepción muy puntual, con cantidades ingentes de masa muscular. Y ahora alguno natural me diría, me pondréis el nombre de cualquiera, de cualquier youtuber, de cualquier movimiento, y me diría, no, es que esta anatomía es fuerte. Esta, sí, está mucho más fuerte que una persona, por así decirlo, de la calle, una persona normal, pero como os digo, no son cotas de músculo o de hipertrofia comparables a un atleta que ya lleva mucho tiempo. Otra cosa que yo veo, por ejemplo, y sé que con esto soy bastante pesado, y es con el tema de internet, de los foros y tal, ¿vale? Y es que a veces os creéis todo lo que leéis, y esto lo digo especialmente por los atletas naturales. Lo veo también mucho en atletas, por así decirlo, jóvenes que dan el paso a dejar de ser naturales. Y es que os pensáis que aquí la química se toma a paladas. O sea, y no es así. O sea, no, 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 aquí no llegas a tu casa, ¿vale? Y tienes un barreño de, yo qué sé qué, no entras en sustancias, no entras en sustancias, y coges un cazo y para adentro. Que no, que no funciona así. Que no se toma, o sea, que no vais a ver un escalón, vamos a ver, el escalón de masa muscular entre un Mister Olimpia y un campeón de Madrid es mucho mayor que el escalón de cantidad de química, ¿vale? O sea, ahí sí entra, es lo que vuelvo a repetir, es que entra el que uno esté bendecido para esto y el que otro, pues oye, pues no. Los que a lo mejor tú eras muy bueno para jugar al fútbol pero te has empeñado en ser culturista, ¿vale? O te has empeñado en hacer power, o te has empeñado en hacer MMA y no creas serás bueno jugando al voleibol. Pues esto es lo mismo, ¿vale? No penséis que alguien, que es algo en lo que caen mucho las personas naturales, que alguien, por lo primero dicho, de tener más masa muscular, es sinónimo de mucha más química. Porque yo os aseguro que en cuestiones de química las mayores barbaridades no las he visto ni en culturismo, ni en deportistas, por así decirlo, sino profesionales. Cuando quiero decir esto, no me refiero a atletas que tengan el carnet, sino atletas, cualquier competidor. Las mayores burradas las he visto, yo vengo de otros deportes, las he visto, por ejemplo, en deportes de fondo y sobre todo, donde más burradas he visto es en los playeros. ¿Vale? Los playeros, la gente que se prepara para Sevilla, que empiezan en abril, de abril hasta mayo, están a tope de anabólico, de abril hasta junio están a tope de anabólico, y cuando llega julio se van a Ibiza y cambian el anabólico por el cristal o por la turli. Entonces, claro, yo como os digo, las mayores barbaridades no se las he visto al culturista. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en el culturismo, bueno, en el culturismo, power, incluso MMA, ¿vale? Es más visual, es más visible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son atletas, hoy en día también, por eso incluido la MMA, vais a ver atletas con una cantidad de masa muscular enorme. Este fin de semana, por ejemplo, fue el Adesaria contra Costa. Costa era una atleta con hipertrofia enorme, pero por ejemplo, Adesaria va con mucha ginecomastia. Por eso os digo que son deportes en los que más visuales. Pero creedme, si os digo, que no es en los deportes que más el bruto se hace con el tema de la química. La química no empieza y termina con el esteroide o no empieza y termina con la GH, y mucho más allá. El otro día había un vídeo de un youtuber que decía que, bueno, que al fin y al cabo, uno de los que van en contra de la química y tal, que, bueno, que al fin y al cabo, el diurético no era tan grave. Bueno, pues el diurético es de las pocas sustancias que te puede matar en cuestión de horas. ¿Vale? Un esteroide no te va a matar. Por mucho que te mentas, no te va a sacar redondo. La insulina, tanto insulina como diurético, son sustancias que en cuestiones de horas o menos te pueden incluso matar. ¿De acuerdo? Y son sustancias en las que se hace, por ejemplo, mucho uso de los diuréticos en competiciones en las que hay que dar categorías de peso. No solo en culturismo, ¿vale? Pues como os digo, MMA, boxeo, luchas, en muchos niveles, porque pensad que alguien que haga un campeonato, por así decirlo, menor, no le van a someter a control de doping. ¿Vale? Entonces, como os digo, no penséis que las burradas empiezan en lo que es el entrenamiento de hipertrofia o en el powerlifting. No, hay mucho más allá. La química está ya muy extendida, lamentablemente, y es una realidad. Pero bueno, resumiendo, dicho esto, y para terminar, como os venía diciendo, la hipocresía está en todos lados. Química hay en todos lados, pero hipocresía alrededor de la química hay mucho más. Así que, natis y chuzados, calmaros un poquito, respetad lo que hagan los demás. Sé que algunos están en contra de que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera. Yo sí pienso que cada uno con su cuerpo pueda hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Pero, intentad, por lo menos, no juzgar al vecino, o al menos, como decía la frase, sino que manéis con sus zapatos. Así que, sin más, os espero en el próximo vídeo. No sé si será el domingo, no sé si será el próximo lunes, hoy he subido, lo he grabado y lo voy a subir ahora en un ratito, ¿vale? Así que, sin más, como os digo, os espero en el próximo vídeo de mi culturismo, que volveremos al tema de entrenamiento, ya de este momento. Hasta la próxima, adiós.